Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y como veis estamos en un nuevo gameplay de Minecraft, estamos aquí en Skywars, es un modo de juego de los servidores de Cubecraft y consiste en cayendo en una isla y normalmente suele haber dos cofres como veis ahí, hay espadas, hay armadura, todo, normalmente suelen estar bastante bien las armaduras, son bastante buenas, son diamantes y así entonces con lo que tienen ahí, tienes que ir llegando a otras islas y ir matando a los demás jugadores, o sin llegar a las otras islas, el caso es que quedes tú, madre mía, hablando de espadas y así, no me ha tocado un cago Vale, aquí sí, perfecto, tenemos cubos, huevos, tenemos arco y flechas, que es bastante importante empezar con un arco y unas flechas, perfecto, nos lo colocamos por aquí, por aquí Vale, también tenemos, tenemos bolas de nieve, que todo esto sirve para tirar a los contrincantes y experiencia que solo sirve si tienes mesa de crafteo que ahora mismo no tenemos, pero bueno A veces también toca enderpearls y así, así que mola bastante Y ahora si le pegamos a este, mira, 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 al suelo, al suelo, ¿habéis visto lo que os decía? Y si le pegamos a este, no le hemos conseguido tirar Vale, no tenemos hacha, así que vamos a empezar a picar Vale, 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 vale De todos modos, os pondré en la descripción el... uy, agua Vale, vamos, piedra Vale, creo que no he cogido la piedra Vale, ahí está A ver si con... eh, 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 que me hace un raro el Minecraft Vale, a ver si conseguimos llegar a donde este tío Que está ahí bastante confiado Hay que echar siempre un vistazo a lo que tenemos alrededor Porque a nada que te toquen aquí de un lateral con un huevo o algo, te vas al suelo Entonces, vamos a ver si conseguimos llegar a este tío que está ahí a su rollo Vamos Está aquí, está aquí ya Vale, al suelo, al suelo, ha ido al suelo Es team, es un team, es un team, es un team Me va a dar, me va a dar tirar Vale Vale, vale, vale Ya estamos aquí Vale, vale, vale Vamos a coger más piedra Algunos se va a asomar Cuidado Vale, vamos a coger más cositas Cuidado que hay vacío Vale Vale Al final veo que me voy a caer ahí Vas a ver Vamos a tapar ahí No puedo picar eso, tío Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Chaval, la que hemos liado ahí La que hemos liado, el truco de la caña, tío El truco de la caña Vale, lo único que nos falta es algo de comida Que no veo por ninguna parte Está el tío en el medio Y no tengo comida Que no hay nada Necesito comidita, comidita, comidita No tengo comida, no tengo recursos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a picar Vale, 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 vale No Casi me caigo Está ahí, está ahí Lo estoy viendo Lo que tengo que hacer es como Es como un Es como un Recorrerme un poquito el mapa Aunque va a ser jugármela En busca de algo de comida Eso es, tú tira, tira Madre mía Tira hasta los Cujones de caerme Vamos a aprovechar Está esperando el cabrón Está en la parte de abajo Vuelve a subir, ¿no? Sí No tengo flechas, no Vale, gracias por la flecha Como le tiro una flecha Como le tiro una flecha, tío Asientos, ¿eh? Flechazo Le doy Ah Muy difícil darle un flechazo Vale El fruco consiste en ir poco a poco Acercarme No, ahora no Uf He estado en objetivo He estado en objetivo, ¿eh? He estado Fácil Ahora le doy ahí Y está muerto, ¿eh? Mierda Vale, vale, ha fallado Vale, me ha dado Pero no Hostia, tiene No Tenía Tenía empuje Bueno De todos modos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like He partido La caña Ya está Bastante potente Suscribiros a mi canal Para no perderos ningún vídeo Mañana habrá Smite El viernes Otra cosa random No sé si Minecraft O otro juego Y el domingo Smite otra vez Así que nos vamos a esperar aquí Un saludo a todos Y en el próximo vídeo Nos vemos